Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al Máster Toño Nelly. ¡Compi! ¿Qué querías ser o qué soñabas? Narrador de fútbol. ¿Sí? Siempre. ¿De dónde surge la frase de con alma, vida y corazón? Yo quisiera tener una historia mágica, maravillosa. Romántica. Se me apareció una hada madrina y me dijo, di esto. ¿Te quedaste con resentimientos con Don Rob? Sí, la verdad sí. La verdad sí, porque creo que fue injusto conmigo. Un día me dice Roberto, Toño, el siguiente partido de rayados. Te va a debutar, va a narrar. Llego al TEC, épocas del anquenado, nos prohíben la entrevista. Y me toca el gol de dueñas que manda el partido a penales. Entonces me toca a mí ser Tigres, es campeón. Una mañana nos despertamos con una noticia muy fuerte, que fue la muerte de Mario Castilla. Que estabas, se hacían socios, se hablaban todos los días, platicaban todos los días, viajes juntos, viajes juntos. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.